Continúa la polémica sobre la espantada del PP en el último pleno. ¿Y usted, qué opina? Me parece muy mal que abandonen las salas cuando es una falta de respeto hacia el pueblo y hacia las leyes democráticas. Supongo que tendrían sus motivos. Pues me parece impresentable porque si estos son los que nos van a representar al pueblo me parece una vergüenza que hagan lo que hicieron. Me parece muy mal porque creo que si ellos han abandonado el pleno no tienen derecho a cobrar los 150 euros que multiplicado por 12 personas que son es muchísimo dinero para ayudas a gente de Segovia que pueden recibir alimentos o ayudas de libros o cosas de estas. Debería ser el pueblo el que decide y el que transmite las leyes, no personas que están elegidas entre ellos mismos. Yo no sé cuándo se acabará esto, lo que nos están haciendo los políticos, en fin. Tendría que ser una cosa muy justificada para irse, supongo. Las leyes, si estuvieran democráticamente hechas por el pueblo o que el pueblo la pudiese votar o tener una opinión, verdaderamente entraríamos mejor en una democracia. Pero así parece una democracia un poco alejada de la realidad en la cual vivimos. Es una vergüenza porque si no han hecho su trabajo, ¿por qué van a cobrarlo? ¿Por qué van a cobrar esas dietas si no han ejercido el trabajo que deberían? Unos sinvergüenzas.